Nosotros tenemos una visita especial, Eddie Alcántara se le fue el gatillo y lo dijo alante el ex procurador, ex senador, candidato a la presidencia, Francisco Domínguez Brito, amigo de todos nosotros. Es el rango más importante. Francisco, bienvenido. Lo más importante es que es senador y todo eso. Muy buenas tardes a todos ustedes. Me gusta estar con Eddie porque Eddie y yo nos conocimos hace como 20 y pico de años. Los dos éramos flaquitos, sin mucho. Yo tenía una milena muy grande. Tú te mantienes. Y te dije, perderá la cabellera. Y te dije, no, tú también. Mira cómo está enterito. Y eso que tú, nítido, una entradita sola. Señores, muy buenas tardes a todos ustedes, a los amigos oyentes. Es un gran honor estar aquí en este programa. Sobre todo de cara a todo este proceso político que nos acompaña a un periodo previo de campaña, a un periodo de pre-campaña que iniciará el 6 del mes de julio. Y la necesidad de que República Dominicana comience a debatir de fondo los temas que verdaderamente implican una solución a nuestras necesidades y a nuestros reclamas. Hoy que ustedes hablaron tanto de este caso de David Ortiz, creo que siempre es positivo reflexionar sobre hacia dónde va la política de seguridad de la República Dominicana. Realmente las causas, profundizar sobre ellas y luego el tema de la impunidad que para mí sigue siendo una de las principales motivaciones para que este grupo de muchachos, de jóvenes que vemos que realizan este tipo de acciones se dediquen a ella. Don Francisco, se dice que los precandidatos del PLD, diferentes a Leonel Fernández y diferentes al presidente, porque el presidente está inhabilitado todavía, solo están ocupándose de no criticar a Danilo Medina, de atacar a Leonel Fernández y de no ofrecerse como posibilidad de opción electoral factible, sino que se ven como si estuvieran esperando que el presidente Medina se decida para ver entonces si emprenden de manera más seria con su precandidatura. Entonces, mi pregunta es, ¿usted se considera entre ese grupo o usted está listo para competir con cualquiera de los precandidatos en el Partido de Revelación Dominicana? En el caso nuestro, nosotros estamos desarrollando una estrategia, si se quiere, el mensaje temática como primer eje y el segundo organizativo. Ya propusimos nuestro programa de gobierno donde abordamos los diferentes temas y abordamos las posibles soluciones a las necesidades que tiene el país. En términos organizativos, estamos trabajando, hemos completado la totalidad de los coordinadores provinciales, municipales y de distritos municipales. Hemos completado casi la totalidad, hay algunas provincias que todavía no lo hemos completado, de los coordinadores de recintos electorales. Son las escuelas donde se vota o los lugares públicos donde se vota. Y también hemos casi completado los coordinadores de mesas electorales. Ahora nosotros entramos a una nueva etapa de buscar 50 por mesas electorales. El trabajo organizativo nuestro no para. Constantemente estoy en las calles. Esta semana hemos hecho todas las evaluaciones en San Cristóbal, en el Distrito Nacional, en las tres circunscripciones. Y hoy precisamente me toca en Santo Domingo en la noche, en Santo Domingo Este. El trabajo de la calle es muy importante. Hoy me dieron una noticia que me golpeó mucho, a raíz sobre todo de estos temas que estamos hablando. Yo estaba en Huachupita hace aproximadamente un mes. Y yo me topé con un muchacho. Lo vi, lo saludé. Habían dos más de ellos medio sentados como en la acera. Y comienzo a hablar con él, le hablo de la educación, lo noté con esa mirada perdida. Pero también en una especie como de desprecio sano. Él me miró cuando yo le hablaba del trabajo, de la educación, de echar hacia adelante de uno en la vida, la necesidad que tiene de aumentar su autoestima y de echar hacia adelante. Y la noticia triste es que hoy viene alguien de Huachupita, uno de los dirigentes, y me dice, candidato, ¿usted recuerda el joven que estaba frente a una peluquería, que usted le habló de esto y de esto? Yo le dije, sí, yo lo recuerdo, que hablamos de la educación. Y me dice, ese era Tiki Tiki, el que mató recientemente a la policía, porque fue el que estuvo involucrado en el intento de asesinato de un oficial en la casa de los familiares del presidente. En la casa de los suelos del presidente. Y eso lo recibí hoy a las 11 de la mañana. Y siempre necesito hacer la reflexión de que hay dos aspectos que hay que trabajar. Cuando ves los perfiles de estos muchachos, en el caso de David Ortiz, tienen una característica, normalmente excluidos, poca formación, pero también, también con ellos prevalece esa sensación de impunidad. Que si yo maté a alguien, me condenan a cinco años, logro básicamente o rápidamente una libertad, de que puedo salir bajo fianza. Eso en el hipotético caso que me agarre la policía o la fiscalía, y esa sensación de impunidad, esa realidad de impunidad, sobre todo en robos y atracos, es la que hay que golpear. Por eso estoy proponiendo, como presidente de la república, que hagamos una nueva policía. Aquí ningún candidato, nadie se atreve a tocar el tema, porque siempre hay el planteamiento de que si tú te atreves a cambios radicales, sobre todo en los aparatos de seguridad, aplicaría la política de brazos caídos, y entonces la solución puede ser peor que la enfermedad. Pero eso fue algo que usted intentó. Lo intenté, hice una pequeña... Para poner en vigencia la parte de la ley de la Procuraduría que establecía una especie de policía. Le llamaba un pequeño FBI en ese momento, y la policía de investigación, o DICRIN, que en estos momentos tiene 1.200 hombres, pienso, y mujeres que debe llevarse a 3.000, que deben ser todos egresados universitarios, o de las academias policiales. ¿Usted tuvo la oportunidad de hacerlo? No, yo no, no, ni siquiera este planteamiento que estoy haciendo fue aprobado por la mayoría durante los muchos años que he tenido mucha influencia. Creo que hay que hacer un cambio radical, lo he propuesto en todos los momentos, y como presidente lo voy a hacer. Habrá un polígrafo para cada policía, cada seis meses. No quiero un policía que me le coja dinero a nadie, y tendrán que ser, sí, beneficiados con el salario de un profesional. Hay que ser primero presidente de la república para ejecutar eso. Hay que ser un cambio radical. Pero vámonos al principio, doctor. Hay una situación que está creada en este momento. En el peledeísmo no hay árbitro. Parece que los mismos precandidatos no tienen la suficiente valentía para plantearle a Leonel Fernández y a Danilo Medina que salgan del escenario político para que le dé la oportunidad a un candidato alternativo. Primero, resuelve la situación. Y segundo, algo novedoso. ¿Cree usted, como precandidato del Partido de la Liberación Dominicana, a sabiendas de que primero tiene que elaborar un discurso a lo interno y después no a lo externo, y que no pueden hacerlo en estos momentos porque tienen la presión de esa confrontación, ¿cree usted que existe la posibilidad real de que Francisco Domínguez Brito pueda concitar el apoyo, no de Danilo Medina, porque ahí todo el mundo lo que está debatiendo es el apoyo de él, sino el apoyo de la mayoría de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana para lograr la candidatura presidencial del partido de cara al proceso del año 2020? ¿Es real? ¿Es un ensayo? La vida es un reto y un desafío y tú tienes dos opciones o dos caminos a seguir. O uno se pone a llorar, a lamentarse, a victimizarse, si tú quieres, y dice, bueno, yo no puedo ser presidente porque hay dos grandes figuras, yo no tengo espacio y tú puedes comenzar a compadecerte de ti mismo. Esa es una opción que no entra en mi cabeza. Y la otra es, bueno, hay miles de dificultades, pero hay que echar hacia adelante. Tienes que trabajar con propuestas muy concretas para solución de problemas, tienes que hacer tus equipos de trabajo, tienes que hacerlo 10, 12 horas al día, cada día, llenarte de todo el valor, de todo el coraje, y simplemente hacer lo que tienes que hacer. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. No estamos mirando hacia ningún lado. Yo dije recientemente que tengo dos orejeras, una en cada lado. Simplemente concentrado. ¿Por qué existen casos de jóvenes que matan a un héroe o que quieren matar a un héroe? Y lo digo héroe porque, en el buen sentido de la palabra de David Ortiz, ¿por qué en nuestros barrios hay jóvenes totalmente excluidos, sin esperanza, sin ilusión, sin nada? ¿Por qué el sistema educativo de la República Dominicana no me permite, como una esponja, absorber la mayor cantidad de los jóvenes más excluidos para que tengan una esperanza de una profesión o una carrera y, en consecuencia, sentir que la vida tiene sentido? En eso estoy concentrado. En eso estoy concentrado para Gualey, para los guandules, para la Ciénaga, Domingo Sabio en sentido general, y cada uno de los barrios. Y llevarle a ellos esta propuesta y decirles que no es con dádivas, que no es dándote una botella de cerveza que tú vas a echar hacia adelante. Tal vez es lo más bonito y lo más gracioso cuando un político lo hace. Muchos me dicen, no digas eso porque la gente lo que quiere es que le den. Y yo le digo a los jóvenes cuando me reúno, no es así, no es así. Tenemos que crear un sistema donde yo te enseñe a pensar, donde no te dejes engañar, donde tú puedas formarte y, al final, con tu energía, con tu sacrificio, con tu esfuerzo, vivir una vida de dignidad, de dignidad con un futuro hogar, con tu pareja, con una casa digna, con agua potable, con energía, que verdaderamente tú puedas sentir que tu vida tiene sentido y no vivir debajo de una cañada rodeado de todo, contaminación, basura, pobreza, inseguridad. Yo creo que eso es lo menos que necesitan nuestros jóvenes en el país. Para hacer las reformas que yo creo que todos estamos coincidentes de que son necesarias, especialmente esa de Policía Nacional, yo le agrego quizás la de Fuerza Armada completa, pero bueno. No, estoy de acuerdo contigo. Si tú quieres bajar el tema de la entrada ilegal de inmigración, necesariamente tienes que hacer de ese front un nuevo cuerpo con una mística diferente, con una razón de ser de manera diferente, con mayores controles, evaluación de desempeño, polígrafo constante, delimitación física fronteriza, y por qué no, como he dicho también públicamente, a que hay que eliminar a algunos consulados. Como presidente voy a eliminar el de Anzapitre, voy a eliminar el de Velader, pretendo eliminar el de Cabo Haitiano. Mira, qué bueno, porque por ahí va... Se queda Juana Méndez y Puerto Príncipe y no habrá 130 mil visas anuales como actualmente nosotros. Mira qué interesante, por ahí va mi pregunta. Usted ha tenido la valentía, siento, de ir contra la cultura de quienes manejan el Estado y quienes pretenden manejarlo. Pero ya ha hablado, ha dicho aquí, eliminar. El político dominicano promedio le huye como el diablo a la cruz a la idea de disminuir la burocracia estatal. Mi pregunta incluso iba en el sentido de que para sacar recursos, para ser invertidos en una policía con buenos salarios, con buenos equipos, donde un destacamento policial sea otra cosa y no lo que hay hoy en muchos lugares del país, se necesitan recursos. Y la gran pregunta es, ¿de dónde van a salir? El Estado se endeuda para pagar nómina, gasto corriente. Uno de cada diez dominicanos recibe algún cheque del Estado en forma de pensión, salario, pago, cheque a suplidores. Y no puede ser así. Entonces, ¿cuál es su propuesta entre su programa de gobierno para el rol, el tamaño del Estado y el costo que tiene hoy por hoy para el contribuyente? Alguien me decía, porque planteaba que esa DICRIN, el salario mínimo tiene que ser 70 mil pesos. Yo no puedo aceptar que un profesional universitario que va a la policía a ser oficial de investigación me gane menos de 70 mil pesos. Y en la medida que los rangos van avanzando tendrán que ganar más. Me decían, ¿de dónde van a sacar los recursos? De los mismos recursos que están ahí. Conozco perfectamente las interioridades, conozco los presupuestos y simplemente habrá que reorientar una serie de puntos que están ahí. Igual yo estaba proponiendo un relanzamiento del turismo en el norte y decía la necesidad de hacer una autopista que vaya desde Punta Rusia hasta Cabarete, una circunvalación por Puerto Plata que delimite el pico Isabel de Torres, un profundizar el esfuerzo de dar asistencia al turismo de crucero, pero sobre todo un revalorizar todas las tierras de las playas de Guzmancito y de todas las demás playas que nosotros tenemos en el lado oeste de Puerto Plata. Y me decían, ¿de dónde vas a sacar los recursos? Bueno, estos años que han pasado han sido dedicados a las autopistas del este. Ahora hay que hacer una de las autopistas del norte, la autopista Santiago-San Francisco de Macorís, hacer una gran zona metropolitana, hacer de esa zona una zona de comercio como es el Gran Santo Domingo, evitar el flujo migratorio que está sucediendo desde esos pueblos hacia Santo Domingo. Si ustedes analizan, Moca perdió a un diputado, la provincia de Hermanas Mirabal y Sarcedo ha experimentado un decrecimiento poblacional. Con pedernales, con mi espía. Y estoy hablando de lugares de nivel educativo alto y lugares incluso de mucha riqueza de la agricultura. No estoy hablando ni siquiera de Liaspiña o de pedernales o de algunas zonas que es mucho más difícil la agricultura y todos esos lugares. Y eso es lo que está pasando. Y por eso he dicho, bueno, para mí el eje turístico de Cabo Rojo, en los alrededores de Bahía de las Águilas y de dotar de al menos 5.000 habitaciones en Barahona, es vital porque también pretendo, así como se desarrolla una gran zona metropolitana de comercio, agricultura, exportación, en el Cibao, igual es fundamental que en el sur comience a verse con una perspectiva diferente a la cotidianidad, al clientelismo, a los dos centavos que estamos dando y ver eso como una zona que comience un tipo de desarrollo diferenciado. Francisco, la piña es dulce. No hay nada mejor que me le den piña. Si es dulce, sí. Ya no hay piña de la de antes, tú recuerdas que era agria. Sí, pan de agua. Hay de todas, hay de todas. Si tú la coges media verde, está agria. Francisco, la situación... Está así como el PLD. Hay una situación interna en el partido de la violación dominicana que es la que tiene que ver con la posibilidad o no de que se produzca una modificación a la Constitución, que puede incluir varios aspectos, pero cuyo objetivo fundamental desde el punto de vista de los danilistas en el PLD sería rehabilitar o habilitar al presidente para que pueda hacer u optar por una candidatura nuevamente. Usted, ¿cuál es su posición sobre la posibilidad de que se modifique o no nuevamente la Constitución de la República? Ayer vi tantas personas, incluso porque insultaron a Julio César Valentín mucho. Yo creo que sin razón. Pero también fruto de la especulación se dijo que ayer se iba a reformar la Constitución, que se iba a presentar el anteproyecto de ley. Aquí hay mucha especulación. Domínguez, la prensa la convocaron ellos. No llegó ahí de forma espontánea. Fue por un rumor que se lanzó desde la mañana. Además usted sabe que una persona enterada que cuando subieron los diputados del leonelismo y los senadores ahí arriba encontrarse con Luis César Valentín, a cualquiera ponían a recular. Yo pienso, él le aclaró muy. Lo que te quiero decir con esto, tú evalúas las cosas por los hechos. Si ocurren o no ocurren. Y lo comparas con las palabras y con las opiniones y a partir de ahí tú sacas una serie de deducciones. Lo que he visto es que hay muchas especulaciones. Aquí no está el ambiente claro para tú estar emitiendo algunas opiniones que no tengas más tarde que tragártelas. Por eso yo prefiero esperar. Esperar y no distraernos con eso. Hoy mismo que se habla de todo el tema de la seguridad social y de todos estos problemas que estamos teniendo. Por fin, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los pensionados que hoy no se está discutiendo? Si van a tener seguro médico. Ustedes saben que si son empleados, los empleados de la Z que están aquí, dentro de 10 o 15 años, si están en el régimen contributivo, van a tener muy poco dinero como pensión. Es muy triste que muchas AFP ganan. Vuelvo otra vez, yo vuelvo. Yo vuelvo de nuevo. Tú le has preguntado sobre el tema. Yo vuelvo. No te preocupes, yo lo entro otra vez ahora. El trabajador tendrá cuando finalice su etapa útil, sus fuerzas, sus energías, una pensión muy bajita y tendrá una ausencia de seguro médico. Cuando yo estoy más viejo, más problemas de salud tengo. Tú estás haciendo que nos deprimamos y cambiemos la entrevista. Una hora, 10, 15 años, antes de que ocurra el problema hay que tomar la hora. Me preguntas de nuevo sobre la reelección. Creo que no hay nada definido. Creo que cualquier opinión es especulativa. Y creo que los candidatos deberíamos centrarnos en buscar soluciones a la gente, al transporte, al costo de la vida, al empleo. Una respuesta corta, una respuesta corta, a propósito de eso, porque ya, bueno, usted no quiere meterse en esa parte. No, yo puedo, Pilar. Si eventualmente el presidente Danilo Medina fuera habilitado y se presentara como precandidato, usted, como quiera, participaría en las primarias para competir, ya sea con Danilo Medina o con Leonel Fernández, o se retiraría, tal vez, viendo... Esa pregunta me la hace mucho incluso el equipo. Nosotros sostuvimos todo el equipo, los coordinadores provinciales, el equipo organizativo, todo el equipo de actividades, el núcleo también duro del equipo de campaña. Y alguien se paró y me dijo, ¿qué vamos a hacer si sucede eso? Y yo le dije, no, aquí no hay plan B. Aquí uno no tiene ni qué pensar ni no pensar si eso va a pasar o no va a pasar. Eso cuando llegues, llega, lo discutimos. Mientras tanto, esos no son elementos que nosotros debemos tomar en cuenta en este ejercicio. Y parece evasivo, pero no lo es. Parece evasivo, pero no lo es. No, no, no. Porque lo que yo le estoy diciendo no es aquí a la prensa. Mi respuesta fue la que yo di en mi equipo a lo interno y hoy lo estoy exteriorizando público. Pero a su equipo a lo interno usted no le respondió el todo. Así mismo le dije, no, le dije, y lo digo con mucha conciencia de lo que usted me decía. No, ni ustedes, ni yo puede en este momento concentrarse en planes B. Déme hacerle. Aquí no hay plan B, es un plan A que es ganar las elecciones el 6 de octubre, que son las primarias internas del Partido de la Liberación. Déme hacerle esta pregunta porque veo que usted habla de que cuando se trató el tema de Valentín, coincidencialmente, que no había sesión en el Senado ayer, Valentín fue a la hora y al lugar convocado para que la prensa asistiera y posteriormente dio que no iba a eso, que no iba a eso. Pero estaba en el lugar, que estaba en el lugar donde se convocó la prensa. Volvió a hablar normal. Se daría cuenta que para mandar el proyecto con ese lío que hizo el maíz, tiene que mandarlo con un mensajero, con un disfraz de una de las telefónicas para que crean que va a llevar algún tipo de factura para que la puedan introducir. Tú conoces muy bien el Congreso, eso no funciona así. Ahora. Si vas a someter un proyecto, tú mismo convoca, no deposita, eso no se hace oculto. ¿Usted quiere decir una cosa? Mire, le voy a decir esto, y no lo dije ayer. La secretaria encargada de recibir los anteproyectos no fue a comer porque le dijeron que iban a depositar un proyecto. Y yo le digo el nombre. Y usted me dirá, bueno, no es ella, o estaré equivocado porque yo sé de quién se trata. La prensa se convocó para una hora y se dilató la presencia de alguien que no tenía necesariamente que estar ahí porque no había sección. No había sección. Y yo puedo confirmar de que esa secretaria se le dijo y no salió a almorzar en la hora exacta. Ahora, yo le voy a hacer esta pregunta. El día que ellos lo vayan a hacer o que no vaya a hacer, lo va a hacer con la frente en alta y con la dignidad. Yo pienso lo mismo que eso se hace a la clara. Y eso se hace directamente. Miren, miren, subieron en camarada. Y no hay por qué bajar la cabeza ante nada. Ahora, Esteban, en una reunión que hizo el presidente de la República, para complacer a Esteban con hacerle la pregunta, que se reunieron los precandidatos, que se reunieron los precandidatos, yo creo que usted estaba ahí. ¿Qué le dijo para que el país sepa? Porque se especularon. Uno dijo una cosa, uno dijo, él dijo que me voy a apoyar a mí. El otro dijo, a mí también. El otro dijo, no, él no dijo nada. Se reunió con los precandidatos. Con los precandidatos a la presidencia. ¿Qué le dijo Danilo Medina a usted? Que a partir de ahí salieron toditos a caminar el país. No, no. Esa reunión fue básicamente para tratar el tema de las reservas. Estamos hablando de la de la CDE, ¿verdad? No, 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 no. Ahí en la CDE era un asunto de cómputo, de contabilidad. Ahora, me faltan tanto, me faltan para los otros. No, no, no. Ahí no fue ahí. Ah, pues fue en otro sitio. ¿Qué se refiere cuando se reunió con los precandidatos? Con los precandidatos al Palacio. La reunión nuestra fue para defender la democracia, la participación, de que no haya reservas, de que ya hemos cometido errores anteriormente en ese sentido, de que el partido necesita que los jóvenes puedan tener acceso a puestos electivos. Y creo que el presidente Medina tuvo una posición muy clara, que apoyo 100% de que el PLD solo debe guardar algunas reservas y son con alianzas. De lo contrario, que todos vayamos a primarios. No lo larga más para preguntarle algo, no dé tiempo de preguntarle algo. Volvo a sus propuestas, porque al final estamos hablando de Francisco Mínguez Brito como marca política y que está intentando ofrecer su visión a los electores. Usted ha pasado por posiciones muy interesantes, ha sido legislador, le ha tocado ocupar puestos de mucha importancia y alrededor de ellos, sobre todo en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, sé que le tocó en algún momento analizar sobre todo muchas propuestas relacionadas a la inversión extranjera. ¿Qué haría Francisco Mínguez Brito para, al mismo tiempo que fortalece el Estado de Derecho, el sector justicia y su independencia, que es un reclamo nacional, para ser más atractivo al inversionista extranjero responsable, la República Dominicana? ¿Qué propuesta tiene? Y qué bueno que tocas el tema del medio ambiente. Aquí estamos jugando, el cambio climático es una realidad. República Dominicana es el octavo país más vulnerable. El tema de las áreas protegidas tiene vital su protección en todo el sentido de la palabra. Ahora, como Presidente de la República voy a forzar en todo lo que esté a mi alcance para que se le pague al que haya que pagarle, que esté ocupando, y el que esté ilegal tenga que salir de ahí. No voy a permitir, y habrá oficinas de migración en cada uno de los puestos alrededor de las áreas protegidas, porque no voy a permitir ningún jornalero haitiano que esté ahí contratado por indisciplinados, y sin escrupulosos dominicanos que le dan mitad y mitad. Pero aquí también hay que discutir el tema de las aguas residuales. Para mí sería una prioridad que en el Gran Santo Domingo, y en la mayoría de las ciudades más importantes, podamos llevar a cabo un proceso, porque las contaminaciones de nuestros ríos y de nuestras aguas, en este momento son bastante delicadas. Aquí el tema del plástico, Eddie, yo creo que hay que trabajarlo. Y estoy planteando la prohibición del plástico de un solo uso, como lo está haciendo Europa en este momento, y la mayoría de los países desarrollados. Las fundas de los supermercados, no es posible que sigamos con toda esa estrategia, y estoy planteando que cambiemos eso. Me dicen que como presidente, algunas personas que creen saber mucho, no debería meterme en el tema del manejo de la economía circular y los residuos sólidos. Aquí habrá, Yulisa tendrá que sacar, cuando saque la basura hacia afuera, o los residuos, un día los plásticos, otro día tendrá que sacar lo orgánico, otro día tendrá que sacar los periódicos que llegan gratuito, el día o el diario libre, o los que tú tengas contratado. Yo lo hago. Entonces, el problema es que yo lo hago en mi casa, pero cuando eso llega al vertedero de Duquesa, lo tiran todo junto. no podemos seguir pensando que, ni siquiera el relleno sanitario es una solución. Ya el relleno sanitario se está convirtiendo en algo obsoleto en los países desarrollados. Es simplemente que si yo tengo que los plásticos los saco los lunes, eso va directamente a las empresas recicladoras de plástico. Pero no puedo tener botellas de maltas o botellas de energizantes con una lámina dentro que la convierten o que convierten en ese plástico que no puede ser utilizado. Lo que quiero decir en esto es que habrá una revolución en la República Dominicana cuando asuma la presidencia en todo el manejo de los residuos de la República Dominicana. Porque para donde nos llevan... Lo haré con pasión. Para donde nos llevan... Con mucho ánimo porque creo en eso. Para donde nos llevan económicamente, la basura habrá también que almacenarla para zancocharla. Y los periódicos ni digan que se van a botar. ¿No sabe lo que él quiere dejar de chola? Por eso estoy planteando que la economía de la República Dominicana debe seguir creciendo. Y tú sabes que el presidente Medina, el presidente Fernández y los gobiernos del PLD han mantenido un crecimiento económico. Creo en la estabilidad y voy a defender la estabilidad económica, la tasa cambiaria que se mantenga estable, que la inflación mantenga unos niveles y unos dígitos aceptables. Pero igual creo en el empleo para que mejore la situación de vida. Una gente con 10.000 pesos mensuales no puede vivir. Por eso el Gran Santo Domingo, que es uno de los lugares que tiene mayor cantidad de desempleo y sobre todo mujeres, tienes que venir con propuestas innovadoras. Por ejemplo, yo estoy diciendo, voy a convertir Ciudad Colonial y Ciudad Nueva en un gran centro no solo del Caribe, de toda América Latina. Es un lugar obligado donde pueda generarse inversiones en restaurantes, en hoteles, en actividades culturales. Estoy hablando de que podamos establecer un sistema de seguridad que realmente sea efectivo, videovigilancia, policía. Estoy hablando de ampliar las aceras, de soterrar todos los cables, de tirar arena blanca a las arenas de Guivia, a las playas de Guivia y de Montesinos. Hablé del sistema de aguas residuales, hay que mejorar todo el sistema. De nuevo, rescatar el submarino, el emisor de aguas que tiene la zona colonial y poder nosotros descontaminar todas esas playas. La economía naranja, ustedes saben lo que es la economía naranja. No sabemos, pero tú lo vas a decir después de la pausa. El apoyo a la industria del entretenimiento y eso es lo que voy a hacer. Ahí se pueden generar 10, 15, 20 mil empleos, como lo hacen las grandes ciudades de recepción turística y esa será mi prioridad. Francisco, has mencionado de una manera llana, entendible, ideas muy verdes. Y lo haces con una pasión que ciertamente es difícil no hacer que la gente conecte contigo. Pero mencionas una cantidad de cosas que cuando las estás diciendo, nosotros podemos imaginarlo y haría una ciudad completamente diferente, un país diferente. ¿Por qué no lo hace el PLD? Cada quien le pone pasión a lo que cree. En este momento yo siento mucho orgullo de las grandes obras que ha hecho el PLD. Mi compromiso con el país, mi sueño si se quiere, es que se pueda decir que mi gobierno, el que encabece, el que encabecemos, sea el mejor gobierno que haya tenido el PLD y el país en toda la historia. Esa debería ser la vocación de cada uno de nosotros. Que cuando se diga en la protección de medio ambiente, ¿quién fue que más trabajó, que más se apasionó, que protegió los tiburones, el sistema coralino para que nuestras playas sean sanas, para que la sostenibilidad del turismo se prolongue en el tiempo y esos empleos se mantengan, para que yo pueda como Costa Rica desarrollar un nuevo turismo de montaña familiar, nuevos nichos que me permitan a mí generar mayor riqueza, que digan que fue el gobierno que encabezó Francisco Domínguez Brito. He dicho que hay cambios sobre los cuales soy partidario. Tal vez hay personas que no están de acuerdo conmigo, pero esa es mi propuesta a la nación. Mucha gente me dice que no cree en mi propuesta de una nueva policía, de profesionales sometidos a un polígrafo. Incluso me critican mucho que es violatorio a los derechos humanos el tema de los polígrafos. Esa es nuestra posición. Yo no quiero un policía que le pida dinero a un punto de droga. Si el polígrafo o el detector de mentira da que es corrupto, tendrá que salirse. Igual que la política de armas. Además, trabajé mucho incluso en la ley para que los 40 años, para que les robe, atraque o mate a una persona con un arma ilegal. Hay una pena de 40 años. Pero yo tendría una política muy restrictiva. Sin tener acceso a libertad condicional para que no salga una cosa así. Yo tendría una política muy, muy restrictiva con el porte de armas. Una política muy, muy restrictiva para la destrucción de las armas de fuego. Y una presunción también para los oficiales de policía, para aquellos casos donde, lamentablemente, entre la vida del policía o lo del criminal esté en juego, que verdaderamente se proteja al profesional policía, que lo haga sin abuso, que lo haga respetando la ley y los protocolos establecidos. Una pregunta fuera de la propuesta de usted que uno... Sí, porque me quedé con lo de la economía naranja y la industria del entretenimiento. Déjame decir eso muy, muy rápido, que ahí Yulisa me interrumpió para los anuncios. La industria del entretenimiento... Es que la economía naranja de aquí con los anuncios. Pero eso es lo que quiero decir. Esta es la industria del entretenimiento. Es la televisión, es el cine, pero es el teatro, es las artes, es todo. Es el 6% del Producto Interno Bruto del mundo. Lo que maneja la industria del entretenimiento en materia de empleo y de generación de riquezas es enorme. Y he dicho, si voy a trabajar en la zona colonial, quisiera que los 4 o 5 grupos de teatro más importantes que hay en Santo Domingo puedan adquirir una casa en 5 o 10 millones con un préstamo a 30 años y sin pagar intereses. Que si hay un grupo de pintores, yo pasaba por el taller de Silvano Lora recientemente, que podamos tener cada escuela de nuestros grandes pintores con lugares financiados por el Estado, ayudados por el Estado, para que se pueda desarrollar todo ello. He dicho que, por ejemplo, el sistema educativo, quiero cambiarlo. La jornada extendida después de la 1 de la tarde, de las 2, será para las artes y para el deporte. En la mañana, dos horas de inglés y luego enseñar a pensar. Cero materia de embotellarse cosas y de memorización. Enseñar a pensar en lo que queremos. Esa es la gran revolución. Pero yo quisiera un país. Miren Colombia, a pesar de sus dificultades. Colombia es música. Colombia es arte. Colombia, el colombiano, va teniendo acceso a desarrollar sus actitudes. Y nosotros tenemos cuanta gente con tantas condiciones que no ha tenido la oportunidad. Y esa es la industria naranja y esa es la industria que voy a apoyar a tantos jóvenes que quieren dedicarse a la música urbana, al merengue, a la bachata, al baile, a la pintura, a la escultura, a desarrollar sus actitudes. Mira lo que le gusta a él es la bachata. No, 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 tú oye a Chicho Severino. Mientras Eddie hace su pregunta, vamos a decirle a la gente que le vamos a abrir los teléfonos a Francisco Domínguez Brito. A mí me gusta la bachata, pero yo tengo que reconocer que quien me motivó fue Zacarías Ferreira. No, yo no escucho. Me dicen que es buena música, pero no escucho eso. Eddie, permiso. Los próximos tres minutos, después de tu pregunta y su respuesta, va a ser para la gente. No, brevemente, ¿por qué? Eddie tiene un saco medio morado. Ese anuncio. Él sabía que yo venía. No, me lo pierdo. Él y yo tenemos. No, te queda bien. No, no, te lo voy a regalar. Está muy bonito. No, no, te lo voy a regalar. Te queda bien. Está generando confusión en los medios comunes que así lo voy a regalar saliendo de aquí. Yo creo que una gente de tu energía, de tus capacidades, de tu vocación para hacer el bien, caería muy bien aquí conmigo en este proyecto. No, yo no creería porque en el PLD yo no soportaría lo que está pasando entre Danilo y Leonel y quedarme callado. Miren, ¿por qué esa controversia, o sea, por qué usted produjo esa tensión controversial de quemar una gorra del Partido de la Liberación Dominicana? No la quemó de Ramfi, no la quemó de ninguna. No, no. Una gorra del PLD. Porque en el PLD hay cosas malas y lo malo hay que quemarlo. Y si soy presidente de la República o si no soy presidente de la República. Con una sola, con una sola. Bueno, nosotros hemos tenido casos de corrupción en los ministerios de obra pública, en INAPA, en Bienes Nacionales, en diferentes. Excelente respuesta. Esta fue la entrevista, este chingo. Y simplemente son cosas que no acepto. Pero te puedo decir más. Te puedo decir más. La titula de todo el periódico mañana. Institucionalmente también nosotros tenemos que condenar, quemar, apatías, indiferencias. Esto quiere decir que tenemos que volver a reunirnos, abrir los locales, profundizar la democracia interna. Por eso apoyamos tanto la posición del presidente Medina de que haya primarias. Eso es quemarlo malo. Es simplemente decidirse. Yo quemé una gorra vieja, podrida, y me puse una gorra morada, con una estrella amarilla reluciente, que refleja la renovación, el cambio, el futuro. Que es lo que en este momento está presentando al país. De que ahora sí temo, ahora sí temo, va. Vámonos con la gente. Vámonos con la gente en los últimos 60 segundos. Francisco Domínguez Brito está con nosotros el día de hoy y va a responder sus preguntas. La primera. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Saludame a Francisco Domínguez Brito. Dígale que le hay un hermano en Santiago. Él te está escuchando. ¿Tu pregunta para él? No, yo no voy a hacer la pregunta después de esto que voy a decir. Después de esto, con relación al red de David P. Francisco Domínguez Brito va a responder tu pregunta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes al doctor. Adelante. Lo he visto así personalmente de paso, como dicen. Pero creo en él, porque lo que ha hecho en las funciones que ha desempeñado, nadie ha podido decir nada de compuesto de él. Y yo lo único que, como dominicano, que como me siento recepcionado de los políticos tradicionales, yo espero que si él llega a la presidencia de la República, me prometa a mí que se acaba la corrupción gubernamental, que se acaben los privilegios para aquellos que llegan solamente para saciar sus necesidades y no acordarse del pueblo. que erradique lo que se llama el privilegio, que los policías ganen sueldo digno, que los pensionados y los enfermos no tengan que ir a la Zeta a mendigar, que la Zeta con el pueblo es una institucionalidad que merece respeto. Y yo, Domínguez Brito, como me siento decepcionado de los políticos tradicionales, porque solamente se quieren beneficiar del pueblo, usted verá ahorita que todos empiezan con 500 pesos, un pica-pollo y un pote de ron. Gracias, gracias. Mi amor, súmate al movimiento de Domínguez Brito. Gracias. Y hago ese compromiso ante él. Me motiva mucho las palabras que tuvo. Y he dicho que el que es hombre o mujer para acogerlo ajeno tendrá que ser hombre o mujer para ir a la cárcel. Y he dicho que no solamente es suficiente cárcel para aquel que coge lo ajeno, sino que tenemos que quitarle hasta el último sentado obtenido de manera indebida. Que no le quede una mecedora, que no le quede una cama, que no le quede ni una chancleta. Que si ese dinero es mal habido, ese dinero tiene que volver al pueblo, a la gente pobre, a la gente necesitada, para que no tengamos esa cantidad de jóvenes excluidos de nuestros barrios, que a veces, a veces, dentro de su insensibilidad, ignorancia, exclusión, miles de cosas que pasan, cometen estos crímenes que hoy nos llenan a nosotros de dolor, a los dominicanos y dominicanas. Gracias, Francisco Domínguez Brito, por haber venido a la Z101. Esperamos saber de ti pronto. Independientemente de que se maten Leonel y Danilo, de que vayan a una primaria y todo quede bien, de que se den la mano, de que se queme el PLD, no importa. Queremos saber de ti un poco más adelante, cuando avance más. Gracias, de verdad. Y quiero decirle a los amigos que nos escuchan, que es tiempo de construir un país nuevo. Es tiempo de que nosotros mismos, yo, ustedes, pasemos a ser hombres y mujeres nuevas, ¿por qué no?, con esperanzas, con ilusiones. Tratar de hacer lo que nos corresponde a cada uno por una nación, por un país mejor. Mi compromiso ante ustedes, ante nuestro país, es luchar con toda la pasión posible, con toda la energía posible, para que en cuatro, en ocho años, cuando dejen la presidencia de la República, el pueblo dominicano, al ver pasar por esa nueva ciudad colonial, por ese nuevo pueblo que se desarrolla en Pedernales, y que diga, caramba, por ahí pasó el presidente. No solo más honesto que haya tenido, y el gobierno más honesto que haya tenido la República Dominicana, sino el mayor, el más servicial de la gente más pobre y necesitada del país. Muchísimas gracias. Gracias.